Que vengan todos ustedes y este, pues hemos trabajado, hemos estado trabajando en Cedesol esas últimas semanas y recibimos, estábamos pidiendo a un aumento de 8 pesos, no se nos dio, no se nos dio, pero el liconza a partir del día primero ya nos empezó, nos subió 70 centavos el litro de leche, nos subió 70 centavos el litro de leche, es muy importante en este esquema y ayer otro hubo una negociación donde nos subió otros 30 centavos a partir del día primero de mayo, dentro de 60 días fueron los acuerdos, se hace un peso, quiero decir que este dinero viene repartido en este, porque muchos dicen, oye se los pagan a 710 que va a tocar a Veracruz y a 720 la joya, nada más es el único centro de la joya que tenemos a 120 por la producción, es el precio tope, ahorita nos va a quedar así en 560 el precio de litro de leche, 560 más, un peso por calidades, que varían las calidades de leche, por grasas y eso, y 50 centavos por permanencia, no es el precio que nosotros quisiéramos, que hubiéramos conseguido, pero es algo importante que hizo el gobierno en apoyarnos en ese sector, en ese peso de aumento, y ahorita les digo a las industrias que ojalá hagan lo mismo para que los demás productores sean beneficiosos, que Ligosa los compra alrededor de 40 mil litros de leche nada más, y esos 40 mil litros ya avanzarán a un mejor precio, pero lo demás leche que se produce en Veracruz, que pasa, le pido a los industriales que por favor hagan un caso a este llamado, que por favor suban el precio de leche. ¿Cómo lo están pagando los industriales? Los industriales están pagando ahorita como a 5 pesos, un ejemplo 5.20, leche fría, hablo de otras empresas, que no sean liconcias, están pagando, ojalá y ahorita aumenten ya a 5.70, que es el precio que yo digo que debe de estar, entre 5.50, 5.70 pre-decorral, la leche, más ya la calidad y en la empresa que esté, porque a veces hay que poner la leche, hay que poner la liconcia, y ese es un precio y un costo adicional. En cuanto al precio, bueno, ya llegaron a un acuerdo, pero en cuanto a la importación, ¿cómo van a dar? Fíjate que es una pregunta muy importante que me haces, ese es un caso muy importante que deben tomar porque es discriminadamente la leche que han metido, entonces debe de haber un control, nosotros no tenemos que estar pidiendo ni 10 centavos ni 20 de aumento, si hubiera un control totalmente, que le cierren tanto la llave y vas a ver que el mercado se establece, yo creo, no creo que, yo creo que es una parte fundamental lo que estoy diciendo, que se cierre un poco, que le cierre, no se va a parar la importación por el tratado, por no sé cuántas cosas que nos han metido los políticos, ni cosas que ni sé, pero nos han metido a la quiebra, entonces el llamado que les hago que controlen ese flujo de leche en polvo discriminado que viene de otros países, que es lo que nos está acabando, y nosotros quedamos todavía un poco abajo, vamos a empezar perdiendo uno entre 25 y 32 centavos por litro de leche, todavía no llegamos al costo. ¿Todavía este incremento que les dieron? Que nos dieron, todavía este incremento, que todavía no lo dan, porque 70 centavos y 30 centavos a partir de dentro de 60 días. ¿Y aún así están perdiendo? Aún así sí estamos perdiendo en el sector lechero, se está perdiendo, por eso le hago un llamado a los industriales que paguen un precio justo a los productores. ¿Cuánto les va a pagar Lincónce a partir del primero de mayo? A partir del primero de mayo va a llegar como a 5.80, a 6.80 perdón, con controles de calidad, vuelvo a reiterar, va a pagar a 5.50, 5.60 más un peso, 90 centavos por ahorita, 90 centavos por calidad y 40 centavos por permanencia, tengo entendido. ¿Y ahorita cómo se va a pagar? A partir del primero de mayo nos va a pagar a 5.60 el peso y 50 centavos, esto va a llegar como a 7.20, 7.10. ¿Ustedes te deseaban un precio deseable de 8 pesos? De 8 pesos, no, si llega, no. Pero el precio de costo, nosotros ya si quieren el precio de costo que es de 7.20, 7.32, algo así, 7.30, el precio de costo que estamos presentando. Entonces era importante todavía, este, vamos a seguir en pláticas cada mes. El 30 de abril, sí, el 30 de abril, tenemos otras reuniones cada tres veces con las secretarías para ver qué está pasando con la leche. ¿Con este incremento ya se van a ofrecer las manifestaciones? Sí, con este incremento yo creo que ahorita lo que vamos a dedicar a trabajar y a ser más eficientes en nuestra producción, pero si nos ayudaran en la importación sería fabuloso, porque la importación es lo que nos está matando. Ese tema no se puso sobre la mesa. Sí se puso, sí está sobre la mesa, pero no se llevó a un acuerdo, ya que es la Secretaría de Economía y otras instancias donde deben de estar negociando esas importaciones de leche. ¿Y ahorita cómo nos pagan el litro de leche? Ahorita nos lo estamos pagando, esta semana todavía Nicónza llegó a 5.85, leche de calidad puesta en planta fría. Gracias a todos.